excelente tarde compañeros bienvenidos a mecánica automotriz monterrey gracias a todos los talleres mecánicos que se comunican con un servidor con nosotros aquí estamos desde monterrey nuevo león méxico para pues un saludo para houston para dallas para austin para no no todo mississippi luciana texas hasta acá por acá este lado nos ven por florida es todos todos esos bastantes talleres compañeros también en sudamérica lo que es para paraguay uruguay argentina chile compañeros ecuador honduras y no se diga venezuela es que no quiero que se me pase ninguno de todos lados se comunican con un servidor aquí estamos en méxico compañeros les traigo hoy gratuitamente este pdf es de transmisiones automáticas aquí podemos encontrar pues bueno todas las transmisiones también les voy a dejar el pdf que transmisión trae su vehículo ese también está está disponible para que ustedes puedan consultarlo vean este de este lado pónganse bien abusados porque miren de este lado puede usted uno puede estos pueden ser impresos por ustedes y poder este pasarse los a sus clientes o a sus amigos o algo así entonces aquí tenemos toda la la identificación las tolerancias las dimensiones más que nada de cajas de selenoides muy bien tenemos toda toda la información técnica que viene los balines los los válvulas check las presiones las tolerancias compañeros la presión de línea lo que son las bombas las bombas de presión los puertos de diagnóstico también súper súper importantes los sellos también las herramientas todo 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 viene todo compañeros este es muy usado por los transmisioneros transmisionistas a nivel mundial muy bien este es el menú principal y los domésticos recuerden que siendo un un software americano se le llaman domésticos pero no dejamos no por eso no trae importados aquí tenemos toda la mayoría que trae cada uno de estos ok por aquí están apareciendo un número es para la descompresión de este archivo muy bien es este numerito forma la clave para que ustedes descompriman el archivo winrar recuerden que debe de tener actualizado winrar para que puedan winrar es un es un compresor de archivos así va es el son los libritos que vienen juntos muy bien entonces tenemos los domésticos por ejemplo eh cráiler los hermosos cráiler de hecho aquí estaba estaba viendo miren eh les da la opción de imprimir aquí aquí acuérdense de esta de esta de esta barra de desplazamiento porque me han hablado y me dicen que que no están esperando con esta barra dicen que nada más se hace hasta aquí así le hacen y no es esta esta barrita que está aquí muy bien miren al buen entender pocas palabras miren vean hasta bien el relay de la transmisión muy bien de la que de cada una de las transmisiones recuerden que tenemos un grupo y aquí está el conector dlc el dar a link conector compañeros recuerden que nosotros nos especializamos en encender vehículos en menos de 10 minutos eh pero no por por eso no conocemos de debemos de conocer lo que es el tr y las transmisiones automáticas lo que son los switch los pedales de los pedales de aceleración de freno de clutch por qué porque son los que nos permiten el arranque en este por así decirlo autorizan el arranque compañeros recuerden que tenemos un grupo de whatsapp para las dudas tenemos gente de transmisioneros también en el grupo piden informes en el bueno vamos a eh arriba en la descripción viene en la descripción del canal viene mi número de whatsapp o se pueden comunicar muy bien por ahí está apareciendo otro número por ahí está apareciendo otro número así lo van a descomprimir muy bien así de fácil así de sencillo miren que fácil es tener toda la info 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 miren esto es maravilloso no 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 puedo creer yo de veras en mis tiempos cuando iniciaba uno tener esta información era muy complicadísimo gracias a la a la tecnología compañeros hoy tenemos la dicha de compartir este tipo de información recuerden que mecánica automotriz monterrey se ha distinguido por eso por repartir mucha mucha información vamos a echar una vuelta por el canal bueno ya vamos a instalarlo ok vamos a ver el proceso de instalación y pongan mucha atención como se realiza la instalación vamos para allá vamos para allá vamos a instalarlo recuerden menú for trailer transfer todo eso muy bien vamos a instalarlo vamos para allá ok compañeros es el archivo winrar que vamos a descargar para extraer esta carpeta solamente le damos clic derecho y extraer en ats atsg muy bien y nos deja esta carpeta en otra situación podemos extraer aquí pero debemos de generar una carpeta nueva para que no se dispersen todo lo cuando ponga extraer aquí hagan una carpeta meten en la carpeta y pueden este extraerlo aquí muy bien ya les traje lo que pasa que son dos gigas y se hace más rápido así como lo estoy haciendo para eso ustedes ya deben de tener instalado el diamond tool muy bien o el ultra iso son estos programas este programa que esta aquí este ultra iso que es este ultra iso es una aplicación de windows para generar archivos ejecutables o discos virtuales muy bien que se pueden montar en unidades virtuales fíjense como voy a montar este este disco en una unidad virtual miren ultra iso montar en E ok miren lo voy a hacer otra vez lo selecciono y le pongo clic derecho y montar en E ajá ok gracias a todos los compañeros que están aprendiendo con nosotros ok clic izquierdo y lo selecciono entonces le doy clic derecho y lo monto en E que es la unidad virtual que tengo yo en mi computadora vamos a equipo miren ya lo tengo montado ahí entonces así trabaja eso el ultra iso es un disco que ya tengo es una disquetera virtual muy bien gracias a todos los compañeros que se capacitan con nosotros la capacitación es gratuita compañeros entonces aquí nos vamos a a TSG17 muy bien fíjense voy a cerrar aquí voy a regresarme para que ustedes no se les pierda ningún dato muy bien entonces estamos en el disco ya lo tenemos montado el disco aquí hay una clave compañeros miren aquí hay una clave que esta esta clave la tomamos y la copiamos muy bien muy bien entonces como ya tenemos montado este disco en la disquetera fíjense ya tenemos copiado esa clave vamos a ir equipo equipo miren aquí esta aquí esta montado miren muy bien entonces entramos nos vamos a TG y aquí esta un setup que es el instalador muy bien le damos doble clic izquierdo para que se ejecute para ejecutar damos los términos y nos va a pedir la clave que traemos en el portapapeles a Ecole ahí esta y le damos siguiente siguiente instalar miren por eso es que yo no yo la extraje antes porque son dos gigas de información bastante información de pdf y transmisiones automáticas sigase suscribiendo compañeros recuerden que el número de whatsapp de nosotros está en la descripción del canal recuerden que tenemos un grupo de whatsapp para que aprendan a diagnosticar bolsas de aire programadores inmo off equipos herramientas todo compañeros nada más que esta esta de transmisiones pues se lo queremos compartir también a todos un saludo para todos van a ver que que eficaz que útil es este programa muy bien ya lo tenemos instalación completada satisfactoria ok cerramos entonces ya lo tenemos instalado fíjense bien ya vamos para atrás vamos para atrás entonces aquí ya lo tenemos de aquí ya lo podemos expulsar y al momento de expulsarlo pues bueno ya lo tenemos expulsado miren voy a regresar equipo y ya no lo tenemos lo expulsa de la unidad virtual eso hace el ultrahizo cualquier tipo de capacitación compañeros ya saben comuníquense con nosotros también instalamos programas por vía remota muy bien compañeros ya tenemos aquí el acceso directo ya nomás le damos doble click izquierdo miren ya tenemos importados miren aquí esta la clavecita del serial miren la que es la que autorizado quiere decir que ya esta los domésticos miren general motor el que ustedes quieran el que ustedes quieran miren aquí esta uno vayanse aquí esta para imprimir entonces aquí nos vamos a ver en algunas computadoras en algunas computadoras les va a salir mas lento porque pues computadoras son mas o mas rapido son sus computadoras mas rapido vamos al menú principal lo que ustedes quieran compañeros 4 4 general motor 4 general motor 4 muy bien espero les sirva compañeros espero les sirva muy bien la clave no no voy a dejar clave no voy a dejar clave lo voy a dejar directo para que lo puedan descargar y pues ánimo suscríbanse y denle like compañeros si les interesa si les gusta este o bueno saben que si voy a dejar clave voy a dejar la clave la clave viene esta va a ser la clave este número que esta aquí esta apareciendo aquí es la clave esta es la clave es compresión muy bien bienvenidos a mecánica automotriz monterrey la clave esta clave porque así es como vamos a descargar los archivos muy bien así con este tipo de claves para que no nomas vengan y se lleven todos los todo y ya con esta clave descomprimen este archivo bendiciones compañeros ánimo y dios los bendiga